Ella luchó con toda su fuerza Pero mal luchó aquel cafre pa' abrirle la pena Ella creyó que nada era cierto Que todo era un engaño Que aquello era un infierno Que aquel hombre el diablo Vestió de sufrimiento Allá empapado en descaro Cómplice del silencio La enterraron en vida Y en aquel puto antro Y lavó sus heridas En su propio llanto Y el informe del forense Dice que no hay violación Que no hay prueba de que aquel hombre le bajara el pantalón Y el secreto de su Mario ya cerró la investigación Porque encontraron pinchazos en el brazo Y el caballo la mató Él confesó Él confesó Que lo había hecho Y basaba su triste defensa Que estaba muy puesto Verá señor juez Si no hubo un sañamiento La maté en el momento En que desgarraba Su piel con mi vida Su piel con mi dedo Su alma con mi miedo Si en la misma luna Se oyen sus lamentos Yo no pude hacer nada Y si ella lo iba pidiendo Y si en algo me ayuda Diré que lo siento Y el informe del forense Dice que no hay violación Que no hay prueba de que aquel hombre le bajara el pantalón Y el secreto de su Mario ya cerró la investigación Porque encontraron pinchazos en el brazo Y el caballo la mató 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 y el caballo la mató, y el caballo la mató, y el caballo la mató, y el caballo la mató. Gracias.